Báilalo Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Pensando bien el ritmo que tiene nos ha tocado Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado Báilalo Si no lo entiendes fíjate en mi en el bus cansado Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo Me preguntaron del movimiento de la cintura Se me ocurrió pensando que el buey la tiene muy dura Se me ocurrió moviéndola siempre con sabrosura Báilalo El paso del buey tiene 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 sabrosura Báilalo Báralo, 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 Báralo en un A, De paso del wey tiene esa manzura, Báralo en un A, o de sola siempre con esa manzura, Báralo en un A, De paso del wey tiene esa manzura, Báralo, 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 Báralo en un A, o de paso del wey tiene esa manzura, Báralo en un A, o de sola siempre con esa manzura, Báralo en un A,